Las venas son vasos de capacitancia, como ya está explicado en el vídeo en el que los comparo con las arterias, son vasos que retienen, que almacenan sangre cuando por ejemplo disminuye el gasto cardíaco. Pero en realidad las venas también tienen un papel muy importante en el mantenimiento del gasto cardíaco, es decir, de la función cardíaca. Recordar que el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, que el volumen sistólico a su vez va a depender de la contractilidad del ventrículo, de la precarga, cantidad de sangre que llega al ventrículo, y de la poscarga, que sería la fuerza que se opone a la inyección de la sangre desde el ventrículo. Dentro de esa precarga tenemos varios parámetros que la van a regular, como son el volumen de sangre, la bulemia, la distensibilidad del ventrículo, la contractilidad de la aurícula y el retorno venoso. Bueno, pues en este vídeo voy a explicaros con detalle el retorno venoso. Este retorno venoso va a depender de tres factores. Por un lado, de la presión de las venas, de la presión de la aurícula derecha y de la resistencia vascular periférica. ¿Qué quiere decir esto? Primero, ¿qué es lo que promueve el retorno venoso? Que al final estoy hablando de caudal, de flujo sanguíneo. Lo que pasa es que, a diferencia del caudal en las arterias, que es desde el corazón hacia los capilares, en este caso es desde los capilares hacia el corazón. Entonces aquí lo que nos importa es esa diferencia de presión, lo que mueve cualquier caudal, cualquier flujo, que en este caso es la presión que hay en las venas con la presión que hay en la aurícula derecha. Esto representaría la aurícula derecha, porque es la dirección en la que va el flujo. Y siempre que haya más presión en las venas que en la aurícula, habrá flujo. Y luego es inversamente proporcional a la resistencia vascular periférica. Como siempre, la resistencia del sistema se va a oponer al flujo sanguíneo. O sea, que en realidad lo que estoy representando aquí es la misma ecuación que representábamos cuando hablábamos de flujo sanguíneo, diferencia de presión partido por la resistencia. ¿Lo veis? Entonces, vamos a ver cada una de estas de dónde viene. Entonces, primero, estamos representando este retorno venoso, como digo, frente a la presión de la aurícula derecha, pero solamente porque es que es la cavidad que recoge la sangre que proviene de las venas cavas, de toda la circulación sistémica. Cuando la aurícula está totalmente en reposo, en una presión de cero, el retorno venoso está en torno a los 5 litros por minuto, que además esto va a ser igual al gasto cardíaco. Es decir, la sangre que entra es la sangre que sale. Si aumenta la presión de la aurícula derecha, que va a aumentar a medida que le llega más sangre, fijaos, a medida que se va llenando, va aumentando su presión y, claro, va a ir disminuyendo el retorno venoso, disminuye hasta hacerse cero. ¿Por qué se hace cero? Porque en este momento la presión de la aurícula ha igualado a la presión de las venas. Si yo tengo una presión de las venas de solo 7 milímetros de mercurio y aquí llegamos a una presión, como veis, de 7, pues 7 menos 7 va a ser cero. Se detiene el flujo. A esta presión en la que se detendría el flujo sanguíneo, es decir, el retorno venoso, que es de lo que estamos hablando, se le llama presión de llenado. Esta PV también la podríamos poner como presión de llenado porque la presión de llenado, como veis, se está correspondiendo con la presión de las venas. Repito, la presión de llenado es aquella presión en la que se detendría el retorno venoso porque ya no hay gradiente. La presión de las venas se ha igualado con la aurícula derecha. Por tanto, nos sirve para conocer cuál es la presión de la aurícula derecha. ¿Cuándo va a haber flujo? Pues va a haber flujo cuando tengamos una presión de la aurícula derecha menor, por ejemplo, de cero. En este momento tendríamos un buen retorno venoso. ¿Qué pasa aquí? Primero, ¿por qué o cómo puede conseguir la aurícula derecha tener una presión incluso negativa? Y segunda pregunta, ¿por qué eso no aumenta el retorno venoso de esta manera? Si quedamos en mayor gradiente, mayor retorno venoso, tendría que ser así. Bueno, lo primero, ¿por qué hay presión negativa en la aurícula? Va a haber presión negativa debido a la respiración. Fijaos que el corazón está metido dentro de la caja torácica, entonces está sometido a la misma presión intratorácica que se genera durante la inhalación y la exhalación. Cuando inspiramos, la bajada del diafragma y el ensanchamiento de la caja torácica debido a la contracción de los músculos intercostales va a generar una presión negativa dentro del toras, que esto es utilizado para generar ese flujo aéreo, ¿veis? Siempre diferencias de presión del aire que está a mayor presión que al interior del toras, que estaría menos presión. Entonces, esta presión negativa, que también afecta a la aurícula, aumentaría, como veis, sí que aumenta un poquito el retorno venoso, es como si la aurícula estuviese haciendo una succión de la sangre de todo lo que está por fuera de la caja torácica. Fijaos que en el momento de la inhalación, si yo tengo presión negativa en la caja torácica, tengo presión positiva en la cavidad abdominal, así que eso facilita el flujo sanguíneo. Sin embargo, ¿por qué esto es un plató? ¿Por qué no tenemos un mayor retorno venoso si el corazón estaría haciendo ese efecto, como digo, de succión? Pues porque las venas, cavas, torácicas, también están sometidas a esta presión negativa y acordaros que son vasos de mucha distensibilidad. Entonces, cuando pasan por el toras, están aplastados, están deformados y esto no ayuda, no contribuye a aumentar ese gradiente de presión. Al fin y al cabo, la presión negativa está afectando también a estos vasos, a estas venas, entonces lo tendríamos que restar a los dos. Entonces, ¿qué podemos hacer aparte de respirar para cambiar este retorno venoso? Bueno, pues hay dos mecanismos más. Acordaros que el primero lo vamos a dejar aquí escrito. El primero sí que sería la bomba respiratoria. El propio hecho de inhalar, exhalar, contribuye al retorno venoso. Pero tenemos un segundo mecanismo para favorecer el retorno venoso que es la bomba esquelética, músculo-esquelética. ¿Y esto cómo se consigue o qué implica? Bueno, pues para esto son importantes dos cosas. Uno, que las venas tienen unas válvulas en su interior, unas válvulas que van a estar cerradas y que son abiertas cuando aumenta la presión de la sangre que va en dirección al corazón. Entonces, para que esto suceda, pues vamos a necesitar o nos vamos a ayudar de los músculos esqueléticos, los músculos esqueléticos que están por todo el cuerpo y cada vez que se contraen o se relajan, van a ir deformando las venas. Al aplastar la vena, la sangre va a subir en esta dirección, no en esta, porque la válvula no es capaz de abrirse en este sentido. Se va a abrir así. Entonces, la sangre sería almacenada de fragmento en fragmento, separados por las válvulas venosas. Pues gracias a esas venas y al movimiento del músculo esquelético, hacemos la contracción suficiente para favorecer este flujo venoso, generar estas pequeñas presiones que contribuyen a ese retorno venoso. Por eso es importante la movilización, no moverse. Cuando una persona está encamada por una cirugía, pues va a tener menor flujo, menor retorno venoso. Por eso a veces es tratada con heparina o con algunos anticoagulantes para evitar que el exceso o la poca movilidad de la sangre aumente la fricción de esa sangre con las venas y por tanto acabe activando factores de coagulación que nos generaría trombos. El tercer mecanismo por el que nos vamos a asegurar un buen retorno venoso es la activación del simpático. Y la activación del simpático tiene que ver no con el músculo esquelético, sino con el músculo liso que rodea las venas. Dentro de estas capitas histológicas que tenemos en las venas, tenemos también una túnica media que está compuesta por músculo. Al contraerse ese músculo por activación del simpático a través de su noradrenalina, se va a hacer el mismo efecto de contracción de las venas para ir movilizando la sangre de espacio en espacio separado por las válvulas. Si representamos en esta gráfica el efecto que haría el simpático sobre el retorno venoso, lo podríamos poner así, y es que el simpático al final al estar generando este aumento de la presión, porque lo que hace es contraerse, nos aumenta la presión, sí que está consiguiendo una mayor llegada de sangre, un mayor retorno venoso e incluso una mayor presión de llenado que podría llegarnos incluso a los 12-16 milímetros de mercurio. La presión de llenado sí se incrementa, se incrementa en el caso de una activación del simpático, esto quiere decir la aurícula va a admitir más cantidad de sangre forzada por este aumento de presión que viene desde las venas. Y esto va a tener como consecuencias que el gasto cardíaco, que no lo estamos representando aquí, lo tenéis en otro vídeo, sería también mayor. Fijaos que el efecto de la resistencia vascular periférica, que es el que nos queda por comentar, es un poco diferente al de la presión de llenado. La resistencia vascular periférica, en este caso, pues si disminuyese, haría que aumentase el retorno venoso, que significa al disminuir la resistencia, favorecemos flujo sanguíneo, porque hay menos resistencia, menos fricción. Si lo representamos, tendríamos también una línea como aquí, tendríamos un aumento del retorno venoso, igual, pero, no ha quedado muy recto, pero acabaría en la misma presión de llenado. Esto sería por una disminución de la resistencia vascular periférica, lo dejo escrito, mientras que esto es un aumento del simpático. Entonces, insisto, la disminución de la resistencia vascular periférica, si bien nos podría aumentar el retorno venoso cuando la presión de la aurícula es negativa durante la inspiración, y cuando está a cero, no nos aumentaría la presión de llenado. Y, por último, otra situación en la que podríamos modificar este retorno venoso sería por un aumento de bulemia, porque nos aumenta, nos hagan una transferencia de sangre, hayamos bebido mucho líquido, nos aumente la bulemia. En ese caso, la gráfica sería como la de la activación del simpático. ¿Por qué? Porque los aumentos de bulemia nos generan aumentos de presión. Bueno, esto sería todo en cuanto al retorno venoso. Recordar que si es importante el retorno venoso es porque influye en la precarga y, por tanto, en el gasto cardíaco. Y en mi canal encontraréis otros vídeos relacionados con las modificaciones de cada una de las características o de los eventos que influyen en este gasto cardíaco. No dejéis de seguirme, espero que os haya gustado y que os sirva para aprender fisiología. Gracias. Gracias.